Hola buenas, en el vídeo de hoy os voy a mostrar varias empresas que bajo mi punto de vista tienen un fuerte potencial de subida en la bolsa de valores en este mayo de 2024. Vamos con la primera empresa cuyo tíker es A y Z. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista a largo plazo, nos encanta. Vamos a ver qué tal su comportamiento en este último año. Como podéis ver la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista, de hecho se encuentra muy cerca del soporte del canal. Además algo que me llama mucho la atención de ella es su baja volatilidad. Fijaros qué estrechas son las veras japonesas. Ya sabéis que esa es una señal alcista muy clara. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 163,01 dólares. Precio objetivo 189,48 dólares o resistencia del canal. Vamos con la segunda empresa cuyo tíker es HRNB. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista a largo plazo. Vamos a ver qué tal su comportamiento en este último año. Como podéis ver la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista, de hecho se encuentra muy cerca del soporte del canal. En este caso lo que me llama mucho la atención de la empresa es lo que ha hecho con los anteriores máximos. La empresa, como podéis ver, tenía unos máximos muy importantes a mediados del año 2022. Fijaros qué ha hecho el precio de la acción con esos máximos. Se ha puesto por encima, por debajo, por encima y por debajo y así varias veces más. Ya sabéis que eso es una señal alcista muy importante. ¿Por qué? Porque esto da a entender que las manos fuertes quieren que tú, como inversor minorista, te desesperes con este valor y vendas. Además, si esa situación va acompañada con una volatilidad muy baja, eso es una señal alcista aún más clara. Cuando digo baja volatilidad, me refiero a que la amplitud de las velas japonesas es pequeña. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 42 dólares. Precio objetivo 52,90 dólares o resistencia del canal. Vamos con la tercera empresa cuyo tíker es NUVL. Vamos a ver si aparece. Aquí está. Vamos a ver qué tal su histórico. Como podéis ver, la empresa tiene poco histórico, pero el poco histórico que tiene es alcista. Vamos a ver qué tal su comportamiento en este último año. La empresa se encuentra inmersa en un canal alcista y la empresa se encuentra cerca del soporte de ese canal. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 55,33 dólares. Precio objetivo 89,35 dólares o resistencia del canal. Vamos con la siguiente empresa cuyo tíker es NX. Vamos a ver qué tal su comportamiento a largo plazo. Como podéis ver, la empresa es alcista a largo plazo. Vamos a ver cómo se ha comportado en este último año. La empresa se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, el precio de sus acciones se encuentra muy cerca del soporte del canal. Además, tiene una volatilidad bastante baja. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 29,74 dólares. Precio objetivo 39,31 dólares o resistencia del canal. Vamos con otra empresa cuyo tíker es HNI. Vamos a ver qué tal su comportamiento a largo plazo. Como podéis ver, la empresa es alcista a largo plazo. De hecho, actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista, muy cerca del soporte del canal. Fijaros cómo la empresa tenía unos máximos en 42,48 dólares. Bien, pues fijaros cómo el precio de la acción se ha puesto por encima y por debajo de los anteriores máximos en varias ocasiones. Ya sabéis que esa es una señal alcista muy clara. Una vez dicho esto, en el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 37,77 dólares. Precio objetivo resistencia del canal. Vamos con una más cuyo tíker es NRP. Vamos a ver qué tal su histórico. Como podéis ver, la empresa en 2011 realizó sus anteriores máximos, que están en 123,95 dólares. Y en este último año la empresa está subiendo con baja volatilidad. No está llamando la atención para nada. Además, fijaros cómo se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, muy cerca del soporte del canal. En fin, bajo mi punto de vista, esta empresa también tiene una tendencia alcista muy clara. Y creo que tarde o temprano el precio de las acciones se dirigirá al anterior máximo, que está en 123,95 dólares. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 81,31 dólares. Precio objetivo resistencia del canal. De acuerdo, ahora vamos a ver empresas que me las han solicitado varios suscriptores. La primera de ellas, su tíker es LTC. Vamos a ver qué tal su comportamiento histórico. Como podéis ver, la empresa es alcista al largo plazo. Es verdad que lleva 8 años comportándose de una manera muy lateral. Aunque algo positivo de ella es que se encuentra muy cerca del soporte de ese canal alcista. Pero es tan lenta que es posible que la empresa cotice cerca del soporte del canal alcista durante varios meses e incluso años. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 26,69 dólares. Precio objetivo resistencia del canal. Vamos con otra empresa, cuyo tíker es A-R-E-S. Vamos a ver qué tal su comportamiento histórico. Como podéis ver, la empresa es alcista al largo plazo. Eso nos encanta. Vamos a ver qué tal su comportamiento en este último año. Como podéis ver, la empresa se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, fijaros qué volatilidad tan baja. Eso es algo muy positivo. En lo que se refiere a la posición del canal, la empresa cotiza muy cerca de la resistencia del canal alcista. Una vez dicho esto, viendo la cotización de la empresa desde febrero, parece ser que las manos fuertes están intentando que nosotros, los inversores minoristas, nos cansemos de este valor. Fijaros como la cotización no ha cambiado nada en tres meses. Viendo esto, al menos a mí me da a entender que la empresa al largo plazo va a seguir subiendo. Pero es posible que durante un tiempo vaya a estar parada. Es decir, es probable que aún no quieran subir la empresa al corto plazo, pero bajo mi punto de vista, al largo plazo esta empresa va a seguir subiendo. Vamos a ver ahora dos empresas por sus fundamentales. Una de ellas me la ha pedido también un suscriptor. Es esta de aquí, cuyo tíker es AMPY. Vamos a ver qué tal sus resultados financieros. Vamos a ver si la empresa ha sido capaz de superar el primer bloque. Como podéis ver, la empresa ha obtenido tres falsos en el primer bloque. Veo que la empresa, entre otras cosas, no ha superado el primer bloque por los gastos de capital. Ya sabéis, un gasto de capital es cualquier gasto que está relacionado con los activos de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a transportar mercancías por el mar, los barcos son gastos de capital. ¿Por qué? Porque para transportar esa mercancía necesita barcos. De acuerdo, ahora que ya hemos repasado qué son los gastos de capital, que por cierto, si queréis saber qué significan todos estos datos e indicadores, lo podéis saber haciendo clic en la tarjeta que os aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Bien, como podéis ver, la empresa tiene unos gastos de capital del 203%. Esto es una barbaridad. Ya simplemente por este motivo, yo no invertiría en esta empresa basándome en su análisis fundamental. Este dato tan elevado, en el fondo, nos está diciendo que la empresa necesita invertir mucho dinero en los activos que son necesarios para realizar su negocio. Perfecto, ahora vamos a ver una empresa que sí tiene unos buenos resultados financieros, cuyo tíker es BSM. Es una empresa del sector del petróleo y gas. Vamos a ver si la empresa ha sido capaz de superar el primer bloque. Ya veis que sí. Vamos a ver si ha sido capaz de superar el segundo bloque. También lo ha sido. Perfecto. Eso significa que respecto a su análisis fundamental es muy probable que suba en la bolsa de valores. Como podéis ver, en este caso, por ejemplo, los gastos de capital son muy buenos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo y espero que tengáis un buen mayo. Un fuerte abrazo.